Hola a todos, el vídeo de hoy es este look de maquillaje es bastante natural y es estrenando... ¿Dónde estás? Aquí, es estrenando mi nueva paleta que me hice vamos, que me hice te la compras y te la montas de Bobbi Brown que os dejaré en la caja de información el vídeo de últimas compras de Bobbi Brown para que veáis las cositas, las sombras en detalle los swatches y esas cosas y no me enrollo más, os dejo directamente con el paso a paso y espero que os guste aplico el corrector Pro Longwear Concealer de MAC en el tono NW20 utilizo la brocha de Burlesque Pro 43 voy a utilizar la base Sheer Glow de Nars en el tono Santa Fe y la voy a aplicar con la brocha de Real Techniques Buffing Brush voy aplicando primero desde la zona de las mejillas a toquecitos y voy terminando de extender por todo el rostro matizo la zona de la ojera con los Razor Sharp de Urban Decay y con la brochita 140 de Make Up For Ever voy a pasar al maquillaje de los ojos y comienzo como siempre aplicando el Primer Potion en el tono Eden de Urban Decay por fin voy a estrenar la paleta que monté de Bobbi Brown os voy a dejar en la caja de información el vídeo de últimas compras de Bobbi Brown en la que bueno pues monto toda la paleta para que bueno que veáis como se ponen las sombritas y todo esto que no son sombras individuales sino que se venden también en Goddard para hacer la paleta me moría de ganas de estrenarla así que lo podéis ver en la caja de información los colores y todas estas cosas voy a comenzar marcando la zona de la banana para hacer una transición en el maquillaje de ojos y voy a utilizar la sombra grey grey me ha sonado un poco a clase de inglés grey grey es la primera vez que utilizo una sombra mate de Bobbi Brown no las había probado hasta ahora y me parece que tiene buena cobertura y a pesar de ser mate se difumina súper fácil me gusta voy a utilizar la sombra camel y la voy a aplicar con un pincel de lengua de gato por el párpado móvil mirad que cobertura tiene es que es una pasada la verdad a toquecitos voy depositando la mayor cantidad donde quiero y el resto lo voy difuminando no sabía muy bien cómo iba a quedar esta sombra porque es verdad que en el godet me parece una pasada pero no me imaginaba cómo iba a quedar en el maquillaje y tampoco queda muy exagerada pero sí queda un toque muy bonito me gusta también cuando estrenas algo siempre te gusta yo creo bueno no siempre pero estoy un poco entusiasmada con este pincel tipo boli que es el 231 de Zoeva voy a utilizar la sombra marrón que se llama Mahogany esta y voy a marcar un poquito el extremo y la banana digamos que haciéndolo un poquito más intenso con el primer pincel que utilice de lengua de gato integro esa sombra marrón y la dejo bien difuminada sin coger nada de producto voy a estar un poquito de profundidad sin que la sombra camel pierda su intensidad por último con un pincel de difuminar voy a dar luz debajo de la ceja con la sombra bone que es esta de aquí es un color hueso como su propio nombre indica pero tiene un poquitín de brillo entonces le hace resaltar un poquito más para dar un poco de color a la línea de agua y marcar un poquito también como la zona del eyeliner voy a utilizar el lápiz orfeus de MAC he escogido este lápiz porque lleva un poquito de brillo y así hace contraste con las sombras tan mate voy a terminar con el rostro antes de seguir con los ojos últimamente lo estoy haciendo así la verdad es que a base de ver vídeos y también coger ideas me he dado cuenta que prefiero terminar todo lo que es polvo primero y después ya terminar con productos fluidos o en cera como son la máscara de pestañas las cejas y los ojos y los ojos y los labios es que estoy pensando entonces termino de sellar el rostro colorete y demás y luego ya termino con ojos y labios que a lo mejor lo habéis visto en algún vídeo que últimamente lo estoy haciendo así y es por eso que nos lo había contado voy a utilizar el colorete taupe de NYX para hacer un poco las correcciones del rostro este colorete a mi me lo regaló una amiga y lo compró por ebay creo que en primor y demás no lo tienen entonces por ebay creo que lo podéis localizar utilizo la brocha pro 05 de burlesque que es la biselada de colorete me voy a corregir estas pequeñas rojeces que no me he dado cuenta hasta que no le he dado la vuelta al espejo normalmente al estirar para maquillar las sombras de ojos como tengo toda la zona de la ojera muy sensible me salen pequeñas rojeces así que las voy a recoger madre mía me estoy hoy con la lengua trapo las voy a corregir que tendrá que ver con recoger con el prolongo de concealer cuando se te traba la lengua se te traba la lengua no puedes hacer nada como son zonas así un poco concretas voy a utilizar este pincel que es sintético y acaba en puntita es de burlesque bro como es de los primeros que sacaron no tiene el nombre en el mango y lo voy a volver a sellar con los polos Razor Sharp de Urban Decay como he hecho antes cada vez que aplico un grasa en esa zona luego lo sello porque si no a mi me salen pliegues a lo largo del día o del momento es lo que tiene tener patitas de gallo y esas cosas entonces lo matizo y así me aseguro que me aguanta bastante más a mi estas rojeces me suelen salir tanto de estirar el ojo como os he dicho como muchas veces de los propios pinceles al al tipear digamos al dar golpecitos sobre la piel se me pone roja porque la tengo muy sensible y es que enseguida enseguida se enrojece como colorete voy a utilizar el Shimmer Brick Pink Quartz de Bobbi Brown y voy a utilizar la brocha 155 de Maiko utilizo esta por ejemplo y no la de colorete de Bobbi Brown porque la de colorete de Bobbi Brown tiene el pelo mucho más mucho más prensado y me deja mucha más cantidad de producto como que la compacta mucho más y sin embargo esta de Maiko es súper suave termina sin puntita y no tiene tanta tanta cantidad de pelo sino que es bastante más ligera y bueno tanto como por la forma que tiene como por el tipo de pelo que tiene como que controlo un poco mejor la cantidad la de Bobbi Brown la utilizo cuando quiero darle ahí me incide mucho más yo no sé cómo me estoy explicando hoy espero que me entendáis lo aplico en la zona que me suele aplicar del colorete que es justo en el centro del pómulo pero bajo un poquito hacia abajo para que se integre el tono y subo también un poquito hacia arriba porque como tiene tanto brillo me hace ya un poquito también de iluminador todo eso un poquito un poquito en el centro de la nariz realmente es un iluminador shimmer brick pero bueno como tiene los tonos rositas y marrones y yo soy tan clarita de piel pues la verdad es que me coge bastante ton para la zona de las manzanitas y dar un toque de salud al rostro voy a utilizar el colorete galleti de NARS que es este super rosa y utilizo la misma brocha de Maiko en los labios aplico simplemente un poco de bálsamo labial voy a utilizar el de Kills de Mango y ahora ya si voy a terminar con las pestañas y con las cejas voy a rizar las pestañas con el riza pestañas de Kevin O'Coin y voy a estrenar máscara de pestañas porque ya se me ha acabado ya no me gusta nada como queda mancha un poco la pestaña pero es que ya no queda y bueno voy a estrenarla es la In Extreme Dimension 3D Black de MAC y es que la primera puesta es pestañones porque está lluvita esas cosas me encanta me encanta esta máscara de pestañas mira me pasa muchas veces que me mancho lógicamente como nos pasa a todas cuando me estoy aplicando la máscara bueno a lo mejor a todas no nos pasa a mi me pasa lo dejo secar un poquito después simplemente con un bastoncillo es que se quita muy fácil cuando está sequito lo que también me pasa mucho es que estornudo cuando he terminado de aplicarme las máscaras de pestañas lo comenté por Twitter y no me siento sola en este mundo porque nos pasa muchas es un rollo porque estornudas y claro te dan los ojos si o si y acabas con todo esto negro es muy divertido voy a terminar con las cejas y estoy enamorada del lápiz de cejas de Anastasia es el Brow Wiz y yo utilizo el tono Medium Brown es que me encanta me encanta el tono me encanta la mina tan finita que me permite diseñarme bien la ceja mis cejas alopécicas adoran este lápiz cada vez que haga un pedido a Beauty Bay voy a pedir un lápiz no es un poco caro pero de momento estoy encantada con este lápiz no uso otra cosa para sellar las cejas también estoy enamorada que viva el amor por el maquillaje de que estúpida del Brow Drama de Maybelline y utilizo el tono Medium Brown como os conté ya os he ido contando en algún vídeo esto creo que lo hemos hecho mucho que es cortar la bolita porque yo con la bolita ya lo que me faltaba para mancharme todo así en general todo me encanta porque es que es vamos laca con gomina todo junto con un poco de color y es que no se mueven las cejas en todo el día combo perfecto Anastasia Beverly Hills con Maybelline New York lo he mirado es New York a veces he mirado y bueno hasta aquí llegaría el maquillaje de hoy es bastante natural me encanta la sombra camel y veréis mi pelo en estos días de lluvia nieve y cosas extrañas lo tengo limpio de ayer pero yo tengo el pelo tengo bastante cantidad pero lo tengo super super fino ayer estaba peinada monísima pero en cuanto caen dos gotas se me aplasta un montón así que lo que hago es utilizar un shampoo en seco y darle un poco de cuerpo y bueno voy a utilizar este de Bedhead este lo compré en Pro Duo que es una cadena así de tiendas de productos de peluquería y estético y me encanta me gusta mucho este junto con el de Redken son mis favoritos los de me saldrá no me saldrá los que venden en Maquillalia no me sale la marca os lo dejaré escrito esos no me gustan me manchan el pelo y estos no así que lo que hago es ir levantando un poco y es que huele madre mía como huele lo aireo a mi me da la sensación de que un poco más de cuerpo me da pero puede ser solo una sensación perfectamente y es que hoy voy a salir pero como está nevando y lloviendo y agua neveando pues no me voy a peinar que queréis que os diga porque es que se me va a chafar todo así que vine un poco con los dedos para las puntas que ayer tenía rizos pero ya no voy a utilizar el sea spray de Lush lo voy a estrenar de hecho y así se me queda como efecto movido la punta bueno esto fija más que otros que he probado así ya llevo yo el efecto mojado sin que me lo de la lluvia bueno esto con unas ondas seguro que queda mejor ya lo probaré otro día pero hoy como a mi me gusta peinado despeinado así que nada hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado comentadme si tenéis sombras de Bobby Brown si flipasteis tanto como he flipado yo hoy al aplicármelas por primera vez o cuáles tenéis si necesito alguna en mi vida para vivir aquí el ansiaiva es recíproca y nada más nos vemos en el próximo video y que paséis un estupendo día chao